De acuerdo con el sistema de comercio de divisas de China, la paridad central de la moneda china, el renminbiu o yuan, se ha fortalecido en 66 puntos básicos hasta los 6,9337 frente al dólar estadounidense este viernes. En el mercado de divisas al contado de China, el yuan está autorizado a subir o bajar en un 2% respecto al tipo central de conversión en cada jornada de cotización. El tipo central de conversión del yuan frente al dólar estadounidense se basa en un promedio ponderado de precios ofrecido por los creadores del mercado antes de la apertura del mercado interbancario cada día laborable.